Hola, soy Juliana Rodríguez, estamos acá en la redacción de La Voz y estoy acompañada por Rosendo Ruiz, director de cine y un poco la idea de este encuentro era pensar y hablar del futuro del cine que se hace en Córdoba y del cine en Córdoba. ¿Cómo estás, Rosendo? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, un poco queríamos compartir con vos esta inquietud de cómo imaginas o cómo deseas que sea la escena cinematográfica de Córdoba en los próximos 10 años. Mirá, justo estaba pensando que más o menos hace 10 años que arrancó lo que se llama la movida del cine cordobés porque desde 2009 para atrás casi que habían películas a cuenta gotas. A mí me parece que, no sé si es una expresión de deseo o una intuición, pero me parece que va a seguir creciendo, me parece que están dadas las condiciones para que Córdoba ya... O sea, ya es un centro de producción de cine en Argentina fuera de lo que es Buenos Aires. Hasta ahora se decía cine argentino y era solo cine porteño, pero como hacen ya casi 10 años que el fenómeno nuevo en Argentina es que desde esta región se están produciendo todos los años pelis. Y creo que están las condiciones dadas para que esto continúe y crezca, porque no es que fuimos una camada de directores o una coyuntura, porque todos los años hay pibes nuevos que empiezan con sus óperas primas, tenemos las escuelas de cine, las privadas, las públicas, que siguen saliendo no solo directores, sonidistas, fotógrafos de la escuela de teatro, siguen saliendo todos los jugadores que hacen falta para que continúe, se fortalezca y que sigamos produciendo pelis. Y el último jugador importante que apareció es el polo audiovisual de Córdoba, porque medio que hasta ahora la veníamos haciendo nosotros desde la parte más independiente con películas independientes y con apoyo del Inca. Pero hace un par de años el que se haga la ley de cine en Córdoba y se consolide el polo audiovisual, bueno, hace que Córdoba también sea atractivo para productores de afuera. Ahora los productores de Buenos Aires quieren hacer coproducciones con Córdoba porque quieren aplicar al polo audiovisual que es bastante tentador para ellos. O sea que desde distintas perspectivas todo dice que los cordobeses vamos a seguir filmando películas por los 10 años que vienen y si el cine sigue vivo por más de 10 años. Y hablando de esto justo que acabas de decir, si el cine sigue vivo, ¿qué perspectivas tenés o qué imaginas que va a pasar en estos años siguientes, no solo en Córdoba sino en el mundo, justamente en épocas en las cuales tanto se habla de el riesgo que corre el cine a lo mejor en competencia con otro tipo de experiencias, de visionado y demás? Mira, a mí me parece que va a pasar más o menos parecido con lo que pasó con el teatro. Cuando apareció el cine allá a principios del siglo pasado, para muchos decían la muerte del teatro y no, después pudieron convivir las dos expresiones igual. A mí me parece que lo digital vino con mucha fuerza, vino para quedarse los televisores grandes en tu casa, pero me parece que la experiencia de ir al cine y ver una pantalla mucho más grande que la que podés tener en tu casa, por muy grande que sea, la del cine siempre va a ser más grande, es otra experiencia y estar sentado con un público que no son tus familiares ni tus amigos y en una pantalla grande con un sonido que, insisto, por muy bueno que sea el de tu casa, no es lo mismo. Me parece que esa experiencia, van a convivir. O sea, un día elegir, yo hago eso, un día veo una película en Netflix y el fin de semana, voy todos los fines de semana al Cine Club a ver películas en cine. Me parece que se van a acoplar, no creo que la experiencia de ir al cine se termine. Además de Caravana y otras películas tuyas como Casa Propia, que junto a otros cineastas cordobeses tienen la particularidad de hablar desde Córdoba, mostrar la ciudad sin hacer turismo visual. Y plantear problemáticas comunes a un montón de cordobeses con las que los espectadores se pueden identificar. Eso ya sucedía antes en los libros, quizás sucedía en la música, pero en el cine es muy reciente. ¿Por qué es importante que el cine también cuente sobre lo que le sucede a los cordobeses? Mirá, son elecciones del cine que uno quiere hacer. Yo creo que la variedad de películas que uno como director puede elegir son grandes y son válidas. Hay directores que han filmado películas adentro de un departamento y que los actores hablan sin tonada. Y son obras maravillosas que solo muestran ese universo íntimo. Y hay otros que nos gusta incrustar las películas en las sociedades y en los lugares donde suceden. Yo como espectador disfruto mucho películas en donde, además de contarme las historias tradicionales que son en todos lados iguales, los grandes temas para todas las historias del amor, la muerte, no sé, son cinco o seis nada más, yo las disfruto mucho más cuando también, aparte de contarme eso, me cuentan una cultura, me cuentan cómo se relacionan, cómo hablan, cómo comen, cómo son las formas de ser del coreano, del japonés, del chino. Siento que los conozco sin haber ido nunca para allá. Entonces, cuando yo filmo, me gusta que esté eso también, ¿no? Que esté esa forma de ser, ¿no? Por un lado, lo geográfico, la comida, los vestuarios, pero por otro lado también la forma de ser. Y a veces los cordobeses, me parece que no nos damos mucho cuenta, porque, bueno, vivimos en esta sociedad, pero si nos retiramos un poquito, nos damos cuenta de que tenemos una forma particular, no solo de la tonada, ¿no? Sino en la forma de ser, de hablar. Y a mí, yo lo terminé de ver mucho a eso cuando presenté las películas en otras provincias. Ahí, comparando con el jujeño, con el mendocino, veía que sí, que en las pelis realmente habíamos algunas cosas a propósito y otras no. Otro me daba cuenta ahí que las habíamos echado, la ironía, por ejemplo, ¿no? Que el cordobés se maneja muchísimo con ironía y no así en otros lugares. Así que, esa es la razón. Y, además, otra pregunta que quería hacerte era, ¿cómo imaginas o qué maneras puede haber de acercarse ese público cordobés, que es el que alimenta la creación de más películas, en estos próximos años? Mira, el tema del público es un problema de todo el cine del mundo y del cine argentino, sobre todo, que tenemos que pelear con grandísimas empresas, con las mayor, como le dicen, a nosotros nos pasó en los cines. Entonces, para entrar y permanecer es una lucha con titanes del Caribe, no, con Piratas del Caribe, con los titanes del Pacífico y con grandes tanques que son los que monopolizan las salas. Entonces, por un lado ya tenemos un filtro ahí, y por otro que hace mucho que se instala un concepto también de gente que, ah, yo no veo cine argentino, no me gusta el cine argentino. Entonces, yo tengo la esperanza de que, y creo que está sucediendo, que de a poco se está volviendo a ver cine argentino, aunque los que marcan la diferencia son las películas de tal Franchella, Darín, Suar, pero que, comparándonos con otros países de Latinoamérica, tenemos mucho consumo del propio cine. Entonces, creo que, bueno, es una lucha que hemos decidido dar y, bueno, moriremos en esa lucha de que cada vez vayan a vernos más gente, ¿no? Con The Caravana fue como un fenómeno y eso que así todos fueron, no fue números como el secreto de sus ojos, pero para hacer una producción cordesa fue como un fenómeno y no así en las otras pelis, porque, bueno, que hicimos no tuvieron el estreno quizás de The Caravana y tampoco eran películas tan populares como The Caravana. Vamos a ver cuando hagamos la próxima, que sí es más popular. Vamos a ver si el público nos acompaña. Buenísimo. Muchas gracias. Por favor.